qué pasa mi gente yo soy zaki bienvenidos a mi canal hoy como siempre os traigo un vídeo informativo vale espero que os guste esta maravilla de la ingeniería automática lo cierto es que he escuchado esto en un documental y no paro de decir ingeniería automática no sé lo que significa pero me importa también dicho esto dentro vídeo hoy os voy a decir cuándo se va a estrenar el séptimo capítulo de kagino ginger o algo por el estilo el hombre de la oscuridad o algo por el estilo este anime es la hostia vale ya sabéis que soy una mierda con los nombres pero este anime es una maravilla si no lo quieres verlo coge este boli y te lo pongo aquí vale para que deje acá el capítulo 7 se estrenará el próximo miércoles miércoles 17 de noviembre en 17 de noviembre ahora a las 5 de la tarde por favor si te gusta este clase de vídeos dale un like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo